Bien, 8 grados, en la actual temperatura aquí en la ciudad de Miramar, la visibilidad está algo reducida, tiene que ver con alguna neblina, pero muy, 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 muy tranquila, entrada y salida, siempre igual con luces, hacerte ver despacio, respetar al que va en condiciones que no son las tuyas, principalmente en moto, en bici, caminando. El viento del noroeste a 18 kilómetros a la hora, la térmica, producto de ese vientito, el cuerpo, no sé quién la calcula, algún día me van a tener que explicar, porque no es lo mismo la térmica que recibe del que va en moto, del que va en bici, o del que va caminando, porque es el viento en el cuerpo, 5.3, 5.3 promedio será, 1014.8, la presión. Lo voy a saludar, ya lo tengo en la línea, vamos a nuestra charla de todas las semanas, ya como una cosa que tenemos ya como preestablecida con el periodista Daniel Bregua. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Hola, buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Pero, muy bien, muy bien, una mañana de jueves, con, bueno, después de los fríos que hemos tenido esta semana, el martes principalmente, ¿no? Bueno, vamos como mejorando, ¿no? Climáticamente, lo digo, porque después las otras cuestiones están todas como muy revueltas. Sí, tal cual, el frío, la verdad que aquí en Miramar se siente mucho, vos sabés que, bueno, lo dije varias veces, ¿no? Hay gente que nos está escuchando desde Puerto Madryn, que nos sigue, tengo gente amiga allí, y tenemos más frío nosotros acá, y más tiempo lluvioso a veces que ellos allí están al sur del país, ¿no? Es increíble. El invierno en Miramar es realmente muy, muy crudo, y a mí me preocupa mucho por la gente que la está peleando, que no tiene todas las condiciones como para atravesar esta condición climática en buen estado, ¿no? Por eso yo a veces siempre molesto desde mi Facebook con el tema de frío cero en Miramar, que me parece increíble que los concejales anden preocupándose por ahí, que es lo que dice la gobernadora Vidal, pero no instrumentan un proyecto de ordenanza o algo, instando al ejecutivo a salir a la calle con frazadas, con ropa de abrigo y calzado para ricos, acercarse a los barrios a ver cuál es la situación, la necesidad que tienen. Sabemos que las casas están rodeadas de agua desde hace mucho tiempo, y con estos fríos extremos que estamos sufriendo, hay gente que está en medio de la humedad y del agua, y con los pies en el agua y en el barro todo el tiempo, y nosotros como sociedad no tenemos la empatía, desde el punto de vista político, de ir a preguntarle a nuestro hermano, a nuestro vecino, ¿cómo estás? ¿qué te hace falta? Después en campaña te revolean chapas y colchones, aunque no los quieras, y ahora cuando los necesitas no aparecen. No es época de elección, claro. Claro, estas cosas son las que me molestan mucho y que me provocan un profundo cansancio moral. Yo lo hablaba con un concejal hace unos días, que realmente a veces hasta me cansa de comentar en los medios y salir a analizar la realidad política local y nacional, porque con 60 años ya es una repetición constante, yo acedo mucho a mis propios archivos, ¿viste? Y veo cómo se reiteran los títulos, las situaciones, las circunstancias. Casi, casi podría poner un video viejo, un noticiero mío de Cablemar en el año 98 y estaríamos exactamente iguales. Bueno, por algo dicen que Tato Bores no pierde vigencia, más allá de haber muerto hace tantos años, cuando se vuelve a poner algunos de los discursos, de esos monólogos que tenía Tato Bores, son tan actuales, cambiando algunos nombres, pero la cuestión puntual sigue siempre siendo la misma, ¿no? Sí, bueno, y eso habla de nuestro fracaso como sociedad. Lamentablemente seguimos repitiendo los temas porque no los solucionamos. Y no solamente no los solucionamos, sino que los agravamos. Tenemos una gran deuda desde el regreso de la democracia con casi todos los temas fundamentales que hacen a un país. Tenemos una deuda con todos los indicadores de crecimiento y desarrollo social, con educación, con inclusión, con salir de la pobreza, con desarrollo económico, con inversión, con investigación científica, en fin, con todo. Estamos cada vez más atrasados, involucionando y el futuro, a vida cuenta del panorama de dirigentes que tenemos a la vista para elegir de aquí en adelante, no me refiero solamente a 2019, sino ponerle a los próximos 10, 15 años, no es nada lagüeño, ¿viste? Entonces, a cierta edad, con una trayectoria de vida, uno dice, pucha, la verdad que cuesta mucho haber vivido toda una vida, haber batallado, cada cual con su ideología, cada cual con su pensamiento, con su forma de tratar de aportar algo a la sociedad en la cual se desenvuelve. Y esto está cada vez peor, cada vez más para atrás, y uno se escucha a sí mismo repitiendo las palabras que decía su padre, y a su vez su padre repetía las palabras que decía su abuelo, y estamos así, dando vueltas a la noria, como quien dice, ¿viste? No solucionamos nada. Pero Daniel, esto es funcional siempre a alguien, ¿no? Porque, a ver, hay un grupo muy reducido que es el que se beneficia con todas estas cuestiones. Nosotros repetimos las mismas cuestiones cada tanta cantidad de años, porque hay alguien que también hace con eso una posibilidad de vida, y mejora su capacidad, y mejora... pero no es el total, es una porción muy reducida de gente y actores de la política. Mirá, yo el otro día leí con mucha tristeza a alguien que, en una discusión, que no me quise meter, porque ya tuve un cortocircuito por meterme en un posteo ajeno la vez pasada. Sí, noté, noté, noté. Me extrañó mucho, pero bueno, ¿viste? Esas cosas pasan. Los que somos mayores y tecnológicamente a veces metemos la pata, ¿viste? Por eso, está muy atento, hay que ir con un manual. Lo que pasa es que pasa lo siguiente, a veces te cansa el doble discurso y la doble moral. Y eso fue lo que me hizo meter. Yo, generalmente, jamás entro en un posteo ajeno. Mirá que la mayoría de mis contactos son ultra-K. Sí. Eso habla de la adversa que hay en mi muro para esclarearse. Y estoy hablando de ultra-K famosos, desde Rita Cortés hasta Rodolfo García. Pero a veces, a nivel local, leo algunas cosas, ¿viste?, que me van a decirle, bueno, está bien, tenés razón. Fíjate en casa de lo que vos sos parte y de lo que estás defendiendo. Pero bueno, son situaciones que suceden. Vos sabés, Daniel, te quiero preguntar un poquito de esto. Vos sabés que ayer hablábamos, hablaba yo con relación, viste, a esta nueva implementación que desde la gobernadora plantea hacia abajo con los supermercados en 50%, muy, muy parecido a lo que en la época electoral también se planteaba o se planteó con, bueno, con el tema de los alimentos principalmente. Y yo me ponía a pensar en esto de que a veces el árbol no deja ver al bosque, ¿no?, o tapa al bosque. Porque yo digo, ¿cuántos de estos que hoy compran en las despensas, en las carnicerías, en las panaderías del barrio, van a guardar esa posibilidad por esos 1.500 pesos que pueden tener de retorno o de bonificación por parte del Banco Provincia para aquellos que su gran mayoría en Miramar tienen la tarjeta? Porque la gran mayoría de la gente que trabaja tiene tarjeta o tiene relación con el Banco Provincia y por lo tanto son clientes que van a aprovechar esa promoción en desmedro de aquellos despenseros que nos aguantan durante, como no lo hace el supermercadista, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no se pone a pensar la gobernadora en vez de tratar de ir tapando los agujeros que no produjo ella, pero que le producen desde el área nacional, con un poquito más de creatividad? Y volcándole ese tipo de beneficios o acercándolos también a aquellos que están con esta soga de cuello, que son los que en definitiva, cuando tienen que ir a buscar un descubierto, hoy se encuentran con que, bueno, los intereses son terribles, cuando tienen que cumplir el banco, cuando tienen que pagar un proveedor, que son los despenseros, a los cuales se los va a atacar nuevamente con esta promoción del supermercado que termina aquel que compraba en esos lugares, yendo a estos, porque bueno, van a conseguir un 50% de descuento. Sí, mirá, lo que pasa es que son variativos que no solucionan nada y terminan al final enfrentando a pobres contra pobres, a comerciantes contra comerciantes. El tema pasa por otro lado. A mí últimamente no me están gustando las decisiones de María Eugenia Vidal, me parece que se está peronizando demasiado. ¿No crees que está buscando la confrontación en una situación donde me parece que no entendió que ya la grieta no es negocio? No, mirá, yo no, a ver, yo no sé si la grieta no es negocio. Acá, en ese sentido, yo soy defensor de que hay cosas que deben seguir siendo expuestas, y la respuesta a que hay que marcar bien la diferencia entre lo que pasó y lo que está pasando, la dio la noticia del juicio en los Estados Unidos de 3.000 millones de dólares, y por otra de las macanas que se mandó el supuesto gran economista Kicillof, hablando mal y pronto, es el tonto acuerda más caro de toda la historia de la República Argentina, por toda la guita que nos hizo gastar de más en el dólar a futuro, en el fondo de París, en la estatización del PF y todo lo demás. Y además, atrás de ese reclamo de fondo huilde, hay una historia muy oscura, que sería muy interesante, a través del proceso que plantea la Argentina ahora, del Discovery, investigar, para saber quiénes están detrás de esa maniobra con los eskenazis, quiénes son los verdaderos dueños de ese porcentaje de IPF y todo lo demás. Claro, porque dicen que los eskenazis no tenían la guita esa como para poder hacer frente a lo que en realidad fue una nacionalización que favoreció, o supuestamente favoreció, el poder político del momento. No, fue algo increíble. Los eskenazis compraron un, creo que un 25%. Sí, a nombre de quién o para quién. Sin peso. Por eso, raro, todo raro, ¿no? No pusieron, no solamente no pusieron un solo peso, sino que el Estado argentino aceptó que entraran a, que fueran, tuvieran ese 25% de acciones, sin poner un peso, y que lo pagaran a partir de los dividendos que iban a recibir. Así cualquiera hace negocio. El riesgo empresario, el riesgo empresario cero, ¿viste? El riesgo empresario cero. Pero claro, este... Así cualquiera es empresario. Me presento a comprar el Banco Provincia sin un solo peso. Y lo pago con las utilidades, y lo pago con las utilidades que me da el banco. O sea, bárbaro. Así cualquiera. Exactamente, ¿viste? Bueno, eso es lo que se hizo. Pero además, este grupo eskenazi es el que era dueño del Banco Santa Cruz, donde se hizo todo el desmadre con Lázaro, con los Kirchner y los demás. Por lo cual, desde hace mucho tiempo, tanto Carrió como Zubik vienen denunciando que los eskenazi son los Kirchner, y que ese 25% era de los Kirchner. Entonces, vos fijate que los eskenazi, cuando se estatiza el YPF, le venden el juicio a un fondo buitre. ¡Qué raro todo, ¿no? Y ahora ese fondo buitre hace juicio y lo gana por 3.000 millones de dólares. Bueno, esta cosa se pasa también. Pero aparte, vos fijate que hay algo que no se habla, y se debería haber hablado, que la jurisdicción por donde se litiga siempre es en los Estados Unidos. Cuando son problemas... Bueno, se debería haber planteado, Néstor Kirchner no lo hizo nunca, sino siempre puso el área de litigiosidad en los Estados Unidos, fuera de la Argentina. Cosa que nos jugó y nos sigue jugando en contra, porque muchos de los fondos buitre operan con la justicia, con todo el aparataje propio de un Estado como es el Estado norteamericano, que en definitiva tiene mucha más capacidad de manejo que la justicia nuestra. Siempre buscó la justicia afuera para que en definitiva nos terminen castigando el doble, ¿no? Y siempre terminamos siendo los hijos de la bomba, en este caso nuevamente con estos 3.000 millones de dólares, que yo sé que hay una presentación por parte del Estado Nacional para que esto, bueno, no quede en una instancia, sino que se siga el trayecto, que vayas a ver en qué año y en qué momento se va a terminar pagando o lo vamos a terminar pagando todos los argentinos. Claro, bueno, aquí hay que hacer dos aclaraciones, Marcelo. En este caso, el juicio no es por jurisdicción en Nueva York, sino porque la justicia norteamericana entiende, hay un tema legal y ahí tendrían que explicar los abogados, yo realmente no estoy tan al tanto. Pero entiende que la estatización de YPF es parte de una decisión soberana de la Argentina. Y entonces el fondo buitre tiene derecho a reclamar en estados internacionales, en este caso en Nueva York, un planteo jurídico. O sea, este caso es diferente al de los holdouts. Pero es el mismo tribunal, es el mismo tribunal, se ingresa. Claro, claro, pero son dos circunstancias diferentes. En los fondos buitres se aceptó la jurisdicción de Nueva York por parte de Néstor Kirchner, porque justamente como no le pagábamos a nadie y éramos defaulteadores seriales, la exigencia de los acreedores para asentar un nuevo bono y una renegociación era que se instrumente esos tribunales para tener una garantía de cobro si volvíamos a dejar de pagar otra vez. Hoy esa plata, ¿no? Eso es diferente. Ese volumen, Daniel, es diferente, pero el bolsillo es el mismo, ¿no? Lo que uno dice... Ah, no, obvio. Estos 3.000 millones de dólares es como decir... Y que son 5.000. Sí, bueno. Que son 5.000 con los intereses. Es que nuevamente nos ponen en la Argentina de los no cumplidores, ¿no? Y esto nuevamente. Lo que pasa es que cuando uno vive de prestado, siempre termina en estas situaciones, ¿no? Como este gobierno se ha endeudado y manejó la deuda... Vos fíjate la irresponsabilidad de este gobierno, ¿no? De la actual. Porque manejaron esta posibilidad de endeudarse hacia lo que no podían que era emitir porque pensaron que las inversiones iban a llegar. O sea, se endeudaron. No, 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 no transfirieron la cuestión a la emisión en la Argentina, se endeudaron con dólares, las inversiones nunca llegaron, pero en definitiva tenemos esta deuda que... Y el problema lo tenemos igual, o más grande, o peor. Sí, bueno, a ver, ahí hay varias cuestiones. En primer lugar, este litigio de YPF no tiene nada que ver con el endeudamiento del gobierno argentino. No, no, hablo del endeudamiento en el cual la Argentina va a terminar, porque las deudas son todas, las que adquiere este y las que adquirieron los otros, ¿no? Esto es una cuestión de... Claro, pero acá hay una maniobra de estafa, este caso puntual es muy interesante, y si realmente se llega a investigar a través del procedimiento Discovery en los Estados Unidos, se puede destapar una baja política de proporciones incalculables, y que a lo mejor serviría para depurar de una buena vez gran parte de la política argentina. Ojalá, ojalá, yo espero que... Con respecto a la deuda de Macri, sí, podemos decir que no creamos endeudarnos, que está mal, que no sabemos cómo vamos a pagar, y que ahora viene un ajuste muy severo, pero también es cierto que por el otro camino, tampoco daba para más, porque ya no había para emitir, y que tanto el Banco Central, como el Banco de la Nación, como el ANSES, estaban llenos, y siguen estando llenos, de pagadíos, de papelitos que la ex-presidente le entregaba al Banco Central, al ANSES, y al Banco Nación, para sacarles plata. Daniel. O sea, no se financiaba en el exterior, pero se financiaba internamente, con las cajas de los jubilados, con los aportes de los depositantes, y con Venezuela, con Chávez, a través del 15% anual en dólares. No, no, no hemos dado pie con cabeza con nuestros gobernantes, porque ni los que estuvieron obtuvieron créditos a tasas razonables que el mundo podía brindar, sino que se endeudaban con tasas al estilo Venezuela, porque era el único que le podían prestar, y además mirá la amistad bolivariana del amigo Chávez, que nos prestaba el 15, el 16, bien usurario el amigo, y nosotros todavía, grande Chávez, grande, todavía lo recibíamos. La verdad que nosotros somos parte de este desaguisado que nos vendieron, como que, bueno, éramos hermanos bolivarianos, pero terminamos siendo, bueno, los furgones de cola de un Chávez, y hoy un Maduro que, en definitiva, bueno, han demostrado que lo único que querían era también hacer lo que les hacían a los otros, con, bueno, la benevolencia de los gobiernos que han pasado por acá, ¿no? Porque no son estos, sino Cristina, han sido parte de toda esa cuestión y de todo ese enjuague que se planteó para, bueno, conseguir la posibilidad de tener los dólares para poder seguir también en la misma situación. No ajustando, no haciendo que el Estado sea por el único lugar donde pasaba el empleo, porque, en definitiva, no se creó empleo privado, pero sí empleo público, ¿no? Bueno, a eso te digo. Justamente cuando te mencioné lo de este posteo en el que me metí y tuvimos un chispazo, veía, leía con mucha tristeza que alguien opinaba diciendo qué triste que el trabajo lo genere un privado. Y yo digo, pero, ¿cómo puede ser que una persona razone así? ¿Quién querés que genere el trabajo? ¿Quién te crees que genera los impuestos que hace posible que se pague en plan social? ¿De dónde te crees que sale la plata? ¿Qué pretendés que sea el trabajo? ¿Un adadio al Estado? Esa es la mentalidad con la que nos han criado en estos últimos años, desde el 2003 a la fecha, y a mí me parece muchísima tristeza que alguien escriba, postea y defienda, que diga, qué triste que el trabajo lo genere un privado. A mí me parece devastador. Bueno, en los estados comunistas era al revés, ¿no? El Estado comunista manejaba todo siempre. Pero Marcelo... El privado no tenía nada. Por eso, quizá por ahí tiene una orientación comunista el hombre o la mujer. Mirá, no sé, pero también lo decía alguien del Frente Renovador en ese mismo posteo. Ajá. Entonces, viste, yo digo, pero me estás hablando de inversión, de producción, de esto y de lo otro, y al mismo tiempo me estás diciendo qué triste que el trabajo lo genere un privado. Y todavía encima te apuntan con el dedo y te dicen, bueno, no entendés nada. A ver, una cosa es que el Estado genere las condiciones para que se desarrolle el trabajo y la inversión en la Argentina. Y otra cosa es que el Estado sea el empleador del 70, 80 o 90 por ciento de los argentinos. Eso es insostenible y por eso estamos como estamos. Nos quejamos del ajuste, pero el ajuste, como la emisión controlada del gobierno anterior, se hace, es necesaria porque tenemos, como dice la otra charla, millones de personas que no trabajan, que no producen, que no se capacitan y a las que hay que mantener con aumentos dos veces por año. Entonces, tenemos una masa humana de gente que no produce, que no trabaja, que no se capacita y que no se desarrolla, a la que hay que darle una asistencia, que no los saca de la pobreza, al contrario, los condena a la pobreza y a la indigencia, y además hay que prestarles servicios de salud. Entonces, ahí estamos discutiendo si es el huevo o si es la gallina, si lo hacemos emitiendo, si lo hacemos endeudándonos, pero no estamos discutiendo un modelo de desarrollo de producción del país que nos permita salir. Pero también, al mismo tiempo, es imposible dar un modelo de desarrollo, una discusión seria, racional, con una oposición como la que tenemos, que dice cualquier barrabasada, porque sabe que por el momento no tiene chance de acceder al gobierno, y además hace y dice barrabasadas para limar al gobierno y que caiga. O sea, no les interesa el país, no les interesa el futuro, no les interesa acordar una política de Estado a 20, 30, 40, 50 años. Simplemente les interesa que caiga Macri y después vemos. Y así nos va. Porque lo mismo hicieron con De la Rúa, porque lo mismo hicieron con Alfonsín, porque no les interesa prender fuego al país con tal de lograr sus intereses. Entonces, cuando a mí me hablan de negociar, una vez más, como siguen fogoneando los medios yolautas, que hay que discutir con el peronismo racional. ¿Desde cuándo el peronismo es racional? ¿Cuándo fue el peronismo racional y cómo vas a discutir con alguien que vive convocando a destituirte todos los días? ¿Qué es lo que vas a discutir? ¿Cómo vas a discutir con alguien que está proponiendo medidas económicas que han fracasado en los últimos 70 años y que saben que van a fracasar, pero lo dicen por una cuestión de marketing o por rating minuto a minuto, no porque crean que sean efectivas o probadas? Yo ayer escuchaba a Guillermo Nielsen, que todavía hay gente que no sé por qué lo convoca. Bueno, es que tuvo menos votos el hombre cuando fue de candidato en la capital, ¿no? Claro, bueno, el tipo sale por televisión diciendo que a Macri le hace falta un Korach, un Carlos Korach. Si los jóvenes no lo reconocen, Carlos Korach fue una especie de cerebro inteligente, mano derecha, el famoso autor de los Jueves de la Terbilleta, de Carlos Menem. Estamos todos locos y con esa gente, ¿querés que yo vaya a corrar, que vaya a racionalizar? ¿Con quién voy a racionalizar? Con un Guindu Infran que tiene a Formosa en la peor indigencia y pobreza, que tiene esclavos. Prácticamente la población formoseña son esclavos, ignorantes, analfabetos, que se mueren por desnutrición y que el tipo está sospechado de liberar territorios para toda clase de negocios pasivos de ser investigados por la justicia. ¿Con ese tipo? ¿Con Capitanich? ¿Con Manzur? ¿De qué me están hablando? ¿Con Massa? ¿Con Randazzo? O sea, es muy difícil. Además, otra vez, tenemos un gobierno con minería en ambas cámaras y con la iglesia, el sindicalismo, las organizaciones sociales de todo tipo, todo en contra. Pero Daniel, ahí es lo... No, te reconozco y te completo. No son los más brillantes del mundo. Se están mandando macana tras macana. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando uno... Lo que está pasando con el gobierno nacional, que no da pie con bola, que avanza uno y retrocede dos, que se tiene que rectificar permanentemente, que no encuentra o comete estas torpezas, ¿no? De haber hecho un gradualismo que termina en lo que en realidad deberían haber hecho en vez del gradualismo. Donde nos condena lo interno y lo externo a que hoy el ajuste tenga que ser planteado y realizado, porque si no, en definitiva, esto termina, no sé si en un 2001 o peor. Entonces, uno ve que hay una inoperancia, una ineptitud por parte de este gobierno que pretendía cambiar, mejorar, llevar adelante políticas para que todos estemos mejor. Pobreza cero. Recuerdo a este señor que no gobierna, que no decía pobreza cero. Entonces, uno, que por sí ya se daba cuenta que eso era irrealizable, porque primero hay que hablar de indigencia cero para hablar de pobreza después, ha agrandado la indigencia y la pobreza. Entonces, viste, me parece que ellos son en función de lo demás también. Pero vos me decís del gradualismo. ¿Y qué se podía hacer? ¿Qué otra cosa se podía hacer? Pero claro, porque si vos me decís que el gradualismo es un camino equivocado... Pero hoy terminás haciendo lo que no quisiste hacer en el 2015. Pero, Marcelo, si todavía encima están diciendo que este gobierno es ajustador, salvaje, hambreador y qué sé yo, porque eligió el gradualismo. Imagínate si hubiera hecho lo que el votante de Cambiemos le pedía, que era echar a todos los ñoquis de la Administración Pública Nacional, echar a todos los ñoquis, como está echando de telan, como tiene que echar, según dicen, de PAMI, de ANSES, de OMA, de todos lados, donde están enquistados los de la cámpora, si hubiera dado de baja los planes, si hubiera hecho lo que le pedían, este país volaba por el aire. Eso no lo podés desconocer, ni vos, ni yo, ni nadie. No, no, pero hoy la conclusión es que tampoco pudieron resolver con el gradualismo lo que proponían, que era hacer que, bueno, la cuestión, no sé si fuese menos dolorosa, pero por lo menos mucho más aceptada por la sociedad. Hoy vemos que las tarifas siguen descontroladas, que los sueldos son por debajo de lo que van a ser las tarifas, que los precios se han desbocado, que nadie protege al asalariado, al obrero, en cuanto a que los precios crecen, más allá de tener la posibilidad de hacerlo, porque aumenta el dólar, igual, aunque no sea el dólar, o no estén dolarizados, igual aumentan. Es como que nadie protege al sector más vulnerable, que es el de menos recursos. El jubilado, el obrero, el empleado, que es el que hoy entiende, pero no lo entiende porque no lo haya querido entender, sino porque la realidad se lo hace ver, que son los que van a tener que llevar adelante el ajuste, que los de arriba, el poder económico, no quiere, no le interesa y no le importa. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque, a ver, hay una elección el año que viene. Yo no creo que a Vidal o a Macri les interese perder la elección. ¿Vos crees que entre Vidal y Macri no hay chispas? ¿Vos crees que entre Vidal, Larreta y Macri no hay chispas que no trascienden, pero que en algún momento se van a dar a conocer? Porque Vidal está siendo arrastrada por Macri a una situación donde, en definitiva, hoy tiene que salir a poner parches con la plata del Banco Provincia, pero no para todos, sino para cierta clase social, que es la clase social que, casualidad, es la que votó a Vidal. Entonces, uno se da cuenta que acá hay algo que están dándose cuenta ellos, que el poder político que tenían, que era la base que sostenía Cambiemos, hoy no está tan decidida a acompañar en el 2019. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo te digo que Macri gana en primera vuelta en el 2019, si sigue así. ¿Te parece? Te lo digo así de uno. Pero, por supuesto. Pero, además, vos me estás diciendo que Vidal hace el descuento del 50% en el Banco Provincia para una cierta clase social. ¿Qué cierta clase social? El 90% de la provincia de Buenos Aires... La que tiene trabajo y la que tiene tarjeta. Bueno, pero no todo el mundo tiene tarjeta y trabajo, Daniel. A ver, no todo el mundo tiene tarjeta del Banco Provincia. Hasta la asignación universal por hijo. Bueno, pero tampoco los que cobran la asignación van a hacer una inversión o un gasto de esta planta. ¿De qué clase social me habrá? Escuchame, el que va al country no va a comprar con la tarjeta del Banco Provincia al 50%... No, yo te hablo de Milamar, te hablo de acá, te hablo de acá. A nivel social vos vas a ver lo que va a ser el miércoles que viene, el miércoles 18. Como cierta cantidad de gente que no pertenece al extracto más bajo, aunque va a ver, esté comprando y gastando, porque es el público que votó a Vidal. Esto es real. Lo que pasa es que hoy Vidal pareciera como que no tiene la misma... Pará, vos me estás diciendo que el público de Milamar que votó a Vidal es oligarca. No, yo no digo que sea oligarca. O de altísimo poder adquisitivo. No, bueno, el que votó a Vidal votó en contra de Fernández. Todos lo sabemos muy bien, en su gran mayoría. Vidal era un espejismo para muchos que no sabían ni de dónde venían ni qué hacían. Usemos bien los términos. Vos me estás diciendo que acá en Milamar un montón de gente que, lo estás dando a entender, que no lo necesita, va a ir a comprar a la oferta del 50% del Banco Provincia. No, yo creo que van... A ver, yo creo que todos... ¿Quién va a ir? ¿La secretaria de gobierno va a ir a comprar con la tarjeta del Banco Provincia? No creo que la secretaria de gobierno haga sus compras con el Banco Provincia o Germán. Yo creo que debe tener alguna privada. Pero, este... Pero, no, pero, 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 secretaria de gobierno... A ver, la secretaria de gobierno es una, el intendente es uno. Estamos hablando de cierto poder adquisitivo, de clase, de una clase medianamente acomodada, que puede, y además... Yo soy serio, Daniel. A ver, a ver, a ver, a ver, que no... A ver, Daniel, a ver, 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 a ver. Que vos no compatibilices con lo que digo, no me quita seriedad a mí en lo que digo. No, pero te digo, seamos serios. Bueno, pero yo voy a ser concreto. A ver, el sector docente, que acompañó mucho... Vamos al sector docente, que es el sector que tiene mayor capacidad, o tiene la tarjeta... ¿Y que es oligarca? No, pero digo que en condiciones anteriores... ¿Está acomodado? Espérame, déjame terminar. En condiciones acomodadas, igual utilizaban los beneficios de esta tarjeta, o de la tarjeta de débito, o la tarjeta de crédito. Y de hecho... ¿Y está mal? No, está perfecto, está perfecto. Pero era un público que acompañó mucho, en gran medida, al gobierno o a la gobernadora Vidal en el 2015. No, Marcelo, ¿me vas a decir que los docentes acompañaron a Vidal? Yo creo que sí, sí, sí. Sí, más de lo que uno cree. No, pero no. ¿Cómo me vas a decir que el sector docente acompaña a Vidal si no la puede...? Que la acompañó en el 2015, digo. En el 2015, la cuota... No, Marcelo, no. El sector docente, el 90% es ultra kirchnerista. ¿Cuánto, cuánto, qué porcentaje, qué porcentaje? El 90%. No, 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 no. En Miramar el 90% son ultra kirchneristas. Y además, a Vidal la tratan con el cariñoso mote de Hiena. Y vos me estás diciendo que esa gente acompañó a Vidal, no comparte en absoluto, Marcelo. Bueno, la idea, la idea no es que compartamos... A ver, no, yo no voy a pensar como vos ni vos como yo. Yo creo que en el 2015... En el 2015, no te digo que el 90%, como decís vos, era ultra kirchnerista. Pero el 50% podrá haber sido ultra kirchnerista, pero el otro 50% apoyó a Cambiemos. Que en el 2019, ese 50% que apoyó a Cambiemos no la va a acompañar, estoy totalmente seguro. Ahí sí te puedo decir que también el gobierno de Vidal ha hecho lo imposible para llevar a que la confrontación le quite la posibilidad de ser elegida. Esto es real. Yo no lo comparto. ¿Vos creés que el docente...? Yo creo que el docente nunca acompañó a Vidal y no lo va a acompañar jamás, salvo algún sector muy reducido. El sector docente... Vos decís que el 90% es kirchnerista. Oye, en el 2015 te hablo, ¿eh? En el 2015 era kirchnerista el sector docente que votó a Vidal, que no la votó. Pero por supuesto, mirá, el que no estaba con Vidal, estaba con el peronismo a través del Frente Renovador. Pero absolutamente te lo digo. Pero además lo podés ver todos los días en las solicitadas, en los diferentes gremios, en las actitudes. Lo podés ver incluso hasta en el trabajo de clase que los maestros le mandan a los chicos a la casa. Preguntarle a los papás de los chicos los trabajos que los docentes le mandan a la casa. Si no, ponen cosas tendenciosas en contra de Macri. Bueno, sí, eso es real. Inclusive, lo podés ver incluso hasta en las redes sociales. Bueno, es real. Ahora yo, a ver, estamos hablando de dos cosas distintas. Primero, de quién votó cuando no se sabía ni quién era la candidata. Lo único que se votaba, muchos votaban en contra de Fernández, que era el que conocían. Ahora, pasaron cuatro años. Es verdad. En los cuatro años, hoy creo que la población de algunos sectores, de algunos gremios, creció en contra del voto hacia Vidal. Esto es real. No sé si es por mérito propio de Vidal o porque los gremios docentes, en este caso del cual estamos hablando, están más radicalizados y más confrontativos por los derechos y por las cuestiones que tienen que ver y que Vidal les ha movilizado y además en temas puntuales como las paritarias y todas estas cuestiones. Pero esto es real ahora. Yo te digo, en el 2011, mi visión no es quizás tan extremista de un 90% de adhesión, de todo el sector docente a la política del kirchnerismo. Yo no creo que haya sido así, pero es discutible, es discutible. Recordá, es materia opinable. Sí, por supuesto. ¿Qué porcentaje la llevó al gobierno a ella? Al gobierno, lo que lo llevó a Vidal al gobierno fue más del 40% de toda la población de la provincia de Buenos Aires. Entonces hablemos de un 60% que era kirchnerista y un 40% que no. Pero no precisamente el sector docente, Marcelo. No precisamente el sector docente. Yo creo que sí. Recordá lo que despertó, por ejemplo, la candidatura de Saúl Trejo en el 2015. Bueno, pero Saúl Trejo no es también, no es Vidal. A ver, me lo estás poniendo a la altura de... Pero Trejo no es nadie al lado de Vidal. Yo creo que también Viviana Faría. Pero no son nadie, no son nadie al lado de Vidal. A ver, ¿qué me vas a comparar? No, no, no. A Trejo, a Faría... Estamos hablando del voto docente en General Alvarado. ¿Qué vos crees que por eso se arrastraban algo? La posición ideológica del voto docente de General Alvarado. Daniel, vos crees que... A ver, Daniel, vos crees que Viviana Faría y Astrejo arrastraban... ¿O no? ¿Al voto? No. Son dos cosas distintas, Marcelo. Estamos hablando de un sector que tiene ideológicamente muy claro lo que quiere y ese sector no quiere a Vidal, ni quiere a Cambiemos, ni quiere a Macri. Hoy sí, hoy te lo doy la derecha, hoy sí. Hoy te lo doy la derecha. No lo quiso nunca, Marcelo. En eso no nos vamos a poner de acuerdo. No. No lo quiso nunca. No lo quiso nunca. Y eso lo podés hablar, pero lo podés testear, inclusive con los secretarios generales de cada gremio de... No sé, no sé, Daniel. Daniel, no sé por qué llegamos a esto, pero bueno, pasamos por este lado. Oprece calentarlo vos. No, pero a mí no me enoja. A mí la política... Daniel, a mí lo que... Mirá, yo siempre digo que el que se enoja pierde acá, ¿viste? Vamos, vamos. Está buena la charla esta, porque cada cual tiene su punto de vista. No quiere decir que pensamos iguales. Y esto está bueno para que la gente lo entienda. No, no tenemos un discurso unívoco, sino que cada uno tiene una manera de pensar totalmente distinta. Y está bueno. Y está bueno. Pero ahora te voy a llevar un tino que te voy a hacer subir la temperatura. A vos. Ahora te la devuelvo. Lo nombraron al... Pará, pará. Agárrate. Pará que me tomo la pastillita de la presión. Tomate la pastillita de la presión. Quédeme contar el nombramiento del señor Patricio Hogan, que te va a defender el salario en el IPS. No, bueno, no te rías. No, me río para no llorar. Bueno. A ver, a mí me parece, me parece una... Primero me parece que hay conflicto de intereses. Porque yo ya lo he dicho públicamente, incluso hasta le he mandado mensajes y cartas y presentaciones desde la gobernadora Vidal hasta Laura Alonso y todo aquel que tenga que ver con el tema conflicto de intereses en el Estado. Y también preocupados deben estar todos aquellos que han sido, por ejemplo, críticos de la gestión de Patricio Hogan o disidente de Patricio Hogan y están tramitando su jubilación y dependen de la firma de Patricio Hogan como uno de los integrantes del directorio en el IPS. No es absolutamente ético para nada. No puede estar el licenciado Patricio Hogan como integrante del directorio del IPS estando sucumido en funciones. Porque si yo en dos años me he visto perjudicado dos veces por la mala praxis del intendente en el cobro de los aumentos de mis saberes, dos años, o sea, desde el 2016, desde junio del 2016, hasta ahora, que estás en julio del 2018, por dos veces consecutivas me tuvo durante nueve meses sin aumentos, por dos malas praxis consecutivas el intendente Dicésare. Y entonces yo ahora me voy a quejar al IPS y con quién me encuentro, con su cuneado. Esto es una grave falta de ética y un grave conflicto de intereses. Me podrán decir que se puede abstener, que no firmará en su caso, que no tiene nada que ver, que suele el presidente. A mí no me interesa. Éticamente ese señor no puede estar ahí. Y me dicen que esto es una negociación con el masismo para que ocupe un sillón determinado. A mí no me interesa que saquen al señor Hogan y pongan a otro representante masista que no tenga conflicto de intereses. Yo no estoy discutiendo la representación masista, aunque no sé por qué debería tenerla, porque entró tercero y cómodo en las elecciones y ni siquiera entraron los masistas en lugares preponderantes. Sacaron el 11% de los votos a nivel país. Pero bueno, poniéndole que sí, que lo necesitan políticamente y hay que darle una cita en el directorio del IPS. Pero no lo pongan a este señor. Pongan a alguien que sea aprobo, que sea un especialista en derecho previsional y no a este señor que, tengo entendido, es licenciado en comercio internacional. ¿Qué cosa tiene que ver? Pero además hay un grave conflicto de intereses y además una grave falta de ética. Y además digo, siendo licenciado, con toda la experiencia de gobierno que tiene, habiendo sido intendente y senador provincial, tiene que vivir de la teta del Estado. Necesita seguir trabajando del Estado. No puede trabajar en el área privada. Es una vergüenza. Realmente es una vergüenza. Y yo quiero ahora que los concejales del Honorable Consejo Deliberante, que se la pasan actuando como si fueran legisladores provinciales y no concejales, que se la pasan haciendo pomposos reacciones y notas, diciéndole a la gobernadora María Vidal lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, o repudiándola. Los quiero ver ahora impugnando el nombramiento del señor Patricio Jogan en el directorio del IPS. Los quiero en forma nominal. Quiero que todos y cada uno de los concejales del Frente Renovador, Unidad Ciudadana, y cambiemos, pongan su posición al respecto y hagan una nota y una resolución al respecto en el Honorable Consejo Deliberante. Quiero que pongan la cara y digan si están de acuerdo o no están de acuerdo. Los quiero ver ahora. Porque se llenan la boca cuando fue el tema de la nocturna, cuando fue el tema de la orientación, los gabinetes psicopedagógicos, que fue el último entorno con Vidal aquí en el colegio. Bueno, ya que le protestan tanto a Vidal, quiero ver ahora qué dicen. Sobre todo Unidad Ciudadana y cambiemos. Y aunque me digan que no cambia nada, como me dijo alguien que quiero y respeto mucho, que me dijo no va a cambiar nada porque es una negociación política y además es muy amigo de Gribaudo, el presidente del IPS, a mí me interesan tres pitos. Díganlo igual en el recinto, aunque no cambie nada. Fijen posición en el recinto y eleven una nota con copia a la gobernadora y a Gribaudo. Tanto Unidad Ciudadana como cambiemos. No lo es perdonador, obvio. Pero quiero que cada uno de los concejales de cambiemos y de Unidad Ciudadana, que tanto se llenan la boca hablando de estas cuestiones provinciales y después no te pueden cambiar un poquito, no te solucionan ni siquiera una frazada para la gente que está pasando frío. Bueno, ahora lo quiero ver. Fijen posición en el recinto sobre la presencia del señor Patricio Jógan en el directorio del IPS. Que lo digan, nominal, con nombre y apellido. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, apoyo o no apoyo. Aunque no sirva de nada. No, bueno, es como, digamos, una declaración de voluntad, nada más, a favor o en contra, pero no transforma como ninguna de las otras cuestiones que hacen representaciones en el recinto del consejo para demostrar que la tienen más larga o más corta, pero que en definitiva mueren ahí entre las cuatro paredes porque no tienen poder, no tienen llegada y además no son visibles o posibles de cambio a nivel de una legislación provincial. Entonces es una declaración de voluntad que me parece que es una pérdida de tiempo porque en definitiva no lleva solución y solamente marca que cada cual piensa de una manera, pero en definitiva no puede solucionar el problema de fondo. ¿Vos crees que el tenerlo a Patricio Jógan en un sillón ahí en el IPS es sumar o restar? ¿Vos cómo lo ves? Porque uno puede decir por ahí el arreglo de Vidal, el arreglo de masa con Vidal, que no debe ser el único cargo que se ha gestionado y se ha trabajado porque hay que votar. Porque acá todo tiene que ver con la negociación política, ¿no? Esto no es, digamos, una cuestión que no haya sido negociada, no digo desde el área del ex senador, sino también me parece que una instancia superior de la familia es la que también trabajó para que él esté en ese lugar. Digamos que es así, uno no puede creer que personas como las que... Yo he tenido contacto con gente que me ha contado que ha estado el senador, ex senador, en el espacio Clarín, en Mar del Plata, y estando masa, masa dio la orden para que no subiese, para que no estuviese, me parece que es raro que ahora masa haya mostrado una cercanía por el ex senador. Me da la sensación que ha habido algún llamado de atión superior al ex senador que ha dicho, bueno, mira, la política es el arte de lo posible. Hoy vos, mañana por mí, y me parece que por ahí llegó a ese sillón. No sé si por mérito, o por cercanía, o por apellido. Yo te voy a decir dos cosas. En lo puntual del senador Jogan, me parece una vergüenza que quien hambrió, esa es la palabra, hambrió a los jubilados municipales y a los empleados municipales, mientras fue intendente, porque casi nunca dio un aumento, porque al menos Germán de César le da aumentos que dan vergüenza, pero los da. Pero Patricio Jogan en su gestión casi prácticamente no dio aumentos, dio muy pocos aumentos. Pero a ver, Daniel, los aumentos que se daban a los activos, ¿no se trasladaban a los pasivos? Sí, sí, pero muy poco, en mucha menor cuestión que lo que hizo Dicésar. Pero también porque... A todos los jubilados municipales los hambrió, como hambrió a los trabajadores activos, y ahora tenés que fumártelo leyendo unos tuits muy tiernos entre Gribaudo y Patricio Jogan, donde Gribaudo le dice, bienvenido Patricio, un placer tenerte en el directorio. Y Patricio le responde, gracias Cristian, un placer unirme al equipo para trabajar en pos de la solución de los problemas del jubilado de General Alvarado. Y vos le decís eso y vomitás. Así nomás, vomitás. Porque este tipo nos hambrió a todos. Y me viene, ahora me va a decir y me va a resolver a mí el problema del jubilado de la provincia cuando nos está pagando a todos 3, 4, 5 mil pesos jubilación. ¿Cuánto cobran? Me contaron que un director cobra arriba de las 100 lucas. Pero por supuesto. Bueno, esas son las cosas que te sacan de las casillas. Pero completando tu pregunta, yendo a la negociación en sí, esto es un paso de un paquete. Además del nombramiento del señor licenciado Patricio Jogan en el directorio de IPS, si además de eso aparece, como todo lo indica y como vos lo has dicho muchas veces en tu programa, el señor doctor Besteiro como candidato del PRO en General Alvarado, y yo a estas alturas estaría diciendo que las elecciones del 2019 en General Alvarado son una farsa. Así nomás que lo diría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dirías? Porque el candidato de Besteiro, yo no sé, el enorme respeto que le tengo, yo no sé si es candidato de los Jogan, si es candidato de Vidal, porque es un candidato multi-target que le sirve a todos. Algunos me dijeron que es el candidato... Mirá, mirá, mirá qué maldad, ¿no? Algunos me dijeron que es el candidato del consenso entre Vidal y Massa. Pero por supuesto, pero además es el consenso en General Alvarado donde gobierna un intendente de Massa y donde puede haber un tomo acá. Es decir, bueno, asiento por acá, cargo por allá, intendente para mí, acuya. ¿Me entendés a lo que voy? Sí, sí, sí. Ojalá que no sea cierto, ojalá que no sea cierto, porque entonces el votante de Cambiemos se queda sin opciones y va a vomitar de asco. Porque nos están proponiendo, con el enorme respeto, vuelvo a reiterar, por el doctor Besteiro, nos están proponiendo, si se diera esa posibilidad, porque hasta ahora es una especulación, estamos hablando de algo que podría ser, no hay nada anunciado, pero si se diera esa posibilidad, nos estarían proponiendo a un hombre de los Jogan para sacar a los Jogan después de 16 años del gobierno de los Jogan. Es una joda. La verdad es una joda. Es una joda. Estoy recibiendo mucho mensaje. Me dicen, ¿sabés cómo te llaman algunos? El Miley, Javier Miley de la política, por la manera de hablar, ¿viste? Está muy bueno, está muy bueno, me gusta. A ver qué dice, yo docente contra Macri y Vidal a muerte, me dicen acá. Bueno, hay docentes que ya marcan su... Dice acá, la mayoría de los docentes en Miramar son K y no la van a elegir a Vidal por las exigencias y control con las licencias, o sea, las ausencias laborales. Algunos de los mensajes. Otro más. Si le acompañaron los docentes a Vidal, Vidal prometió invertir en educación y mejorar sueldos docentes y para atrás. Bueno, parece que estás teniendo razón en lo que decías. ¡Uh, cuánta gente en contra de Vidal! Bueno, son las cosas, está muy bueno. Por lo menos en esta charla disparamos estas cuestiones que hacen, que la gente o se... o entre en calor o se enfríe, ¿viste? No, no pasan de esa manera. A los que me comparan con mi ley, les digo que no es precisamente un halago y yo no voy a terminar cantando en un teatro y mucho menos con Tinelli. Así que no. No, no, Pio, Pio puede pasar por ahí. Acá me dicen con todo respeto... Quiero creer que soy más serio que mi ley. Acá me dicen con... Mi ley no tiene nada de serio. Bueno, acá dicen con todo respeto, el gremio docente ni en el 2015 ni ahora jamás acompañó a Cambiemos y mucho menos acompañó a Vidal. O sea que le da la razón a usted. Yo creo que yo no me enojo que le dé la razón a usted. A mí me gusta que le dé la razón a la gente. Esto habla de pluralidad. En algunos medios, ¿sabés qué hacen? Si te dan la razón a vos, te cortan, te sacan. A mí me encanta porque le da... Me parece que no pasa desapercibido lo que uno habla. Y está bueno que haya gente que piense distinto porque ahí nos enriquecemos todos. Si no, el discurso siempre de una determinada cuestión, ¿viste? Complica. ¿Cómo ves a Cambiemos local? ¿Lo ves activo o lo ves medio como... perdido en el espacio local? Lo veo confundido y desorientado. Lo veo que hay algunos que están haciendo la suya. No hay trabajo en equipo. No hay trabajo en equipo. Hay gente que está con dudas. Hay gente que está... ¿Cómo te podría decir? Que le cansan también algunas de estas cosas. Yo sé que, por ejemplo, la designación del licenciado Juan ha causado mucho malestar en los concejales. ¿Propios? Hay algunos concejales que me dicen que se sienten ninguneados o menospreciados. Parece que valoran más a otras personas que a su propio espacio. ¿Vos crees? A ver, te doy una pregunta. Una pregunta. Con todos y desorientados. A ver qué pensás vos. A ver, ¿vos qué crees? ¿Que a Germán le viene mejor que esté fuera ya entretenido en un sillón o que esté dando vueltas por acá? No, yo creo que le viene mejor que esté donde. No te olvides que... No sé cómo... A ver, no sé cómo quedará esto porque los cargos de integrante del directorio del IPS duran cuatro años. Ahora, Patricia Juegan está ocupando el cargo de otro representante masista que renunció. Tengo entendido. Así que yo no sé... ¿Renunció o lo... Sí. Renunció a la pregunta. Bueno, con él. Lo renunciaron, no sé. Pero el tema es que yo no sé si el licenciado Juegan completará el mandato de este hombre, o sea, hasta el de 2019, o si se quedará a los cuatro años. Pero los cargos duran cuatro años en el directorio. Claro. Y son presidente designado por la gobernadora, cuatro directores que repitan al Estado Provincial, dos directores gremiales, dos directores gremiales y un director gremial también, pero por los jubilados. Bien. Bueno, ahí está, ¿eh? Por lo menos se hace que tu posición es en contra del nuevo director que tenemos de Miramar. ¿Viste que Miramar produce ese tipo de cargos o gente que ocupa cargos que... A ver, yo estoy en contra porque me parece que es una falta de ética y es un conflicto de intereses. A mí no me molestaría que el licenciado Juegan sea, no sé, ministro de Economía de la provincia o que esté en un cargo que tenga que ver con su expertiz. Por ejemplo, el licenciado en Comercio Internacional no me molestaría en absoluto. Me parece parte de su carrera política. Sí me molesta que esté en un área previsional que no tenga nada que ver y sí me molesta también que sigan viviendo de la teta del Estado. Pero bueno, eso es inevitable. Daniel, como siempre, es un gusto hablar con vos. Yo siempre digo que nos podemos chicanear un poquito, pelearnos. No dispelearnos porque yo no me peleo, discuto y bueno, está muy bueno hacerlo. Yo creo que la política no puede llevar a que uno esté enfrentado al otro y que las diferencias tienen que ser para ser limadas, tienen que ser para ser, digamos, charladas y las podamos hacer a través del medio. Me parece fantástico. Como digo siempre, cuando charlo con vos no pasás desapercibido porque hay mucha gente que se comunica, mucha gente que manda mensaje a favor o en contra, como siempre digo, pero no pasa desapercibido y está muy bueno que lo podamos hacer una vez a la semana en estas charlas con un periodista serio que calentón, que tiene sangre, que tiene palabras y tiene muchas y a ninguna le esquiva la calidad de palabra que le tiene que poner, ¿viste? Porque hay algunos que son muy tibios que hablan, digamos, cuidando las formas pero no pensando en el fondo de la cuestión. Yo creo que vos sos más visceral, vas más por el fondo que por las formas y está muy bueno eso que podamos hacer. Como siempre es gusto, Daniel. Gracias, Marcelo. Yo te agradezco mucho y por supuesto que acá no hay ningún tipo de enojo sino simplemente gente que en el calor de la discusión va y pone la sangre sobre la mesa. Pero siempre es un placer, siempre es un placer tener estas charlas y bueno, ahí vamos entonces porque no sé, por ahí para gusto de algunos no sé cuánto tiempo van a durar porque tengo muchas ganas de retirarme definitivamente. No, ¿cómo se va a retirar? No se retire, déjese broma. Sí, sí, sí. Tengo muchas ganas, sinceramente, tengo muchas ganas de dejar todo y dedicarme a otra cosa, incluso a seguirme del país. No, bueno, no, 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 ya. Es un tema para la próxima semana que me abrió. La puerta me abrió para la próxima semana. Daniel, le mando un saludo enorme, como siempre, un gustazo haber hablado con usted. Abrazo para vos y para todos los días. Chau, 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 chau. Hacemos una pequeña pausita, ya volvemos. Ay, siento que no quiero irme como quiero. Siento que es muy celoso. Me aleja de mis amigas.